Hola que tal amigos yo soy Elkin Y en esta ocasión voy a mostrarles como se debe iniciar correctamente Un marcador de los que uso frecuentemente en el canal para hacer los nombres decorados Este marcador es tipo vinilo a base de agua muy cubriente Y su inicio va a ser el siguiente El viene recubierto con un plástico La punta inicialmente es blanca porque no se le ha bajado tinta El marcador es de color verde Entonces inicialmente lo que tenemos que hacer y tener en cuenta es Oprimir aquí con el marcador, con esta punta hacia arriba, oprimirlo una sola vez Después de haber hecho esto lo tapamos y empezamos a agitar Fuertemente por el lazo más o menos de unos 3 a 4 minutos Porque el componente de la tinta es agua y pigmento Entonces para que logremos una mezcla totalmente homogénea Entonces seguimos batiendo Bueno, después de que hayamos hecho esto De haberlo batido por el lazo de unos 3, 4 o 5 minutos Entonces tapamos Vemos que aún no se ha bajado tinta Entonces procedemos a hacer lo siguiente Presionamos sobre un papel Uno, dos, tres, cuatro veces Y tapamos de nuevo Y lo dejamos parado en esta posición Bueno, al cabo de unos 3 o 4 minutos De tenerlo en esta posición Destapamos y miramos la punta Y observamos de que ya empieza a correr un hilillo de tinta, de pigmento Entonces lo que vamos a hacer es Volver otra vez Y oprimir Unas otras cuatro veces Volvemos a tapar Y volvemos a colocarlo allí Listo Entonces Destapamos Y como pueden ver La tinta ya ha cubierto la mayor parte de la punta Aquí faltó un poquito Pero no lo importante Es la parte donde vamos a hacer contacto con el papel O sea, ahí ya la podemos Ya podemos dejarla Observamos de que no está muy empapada Aunque tiene tinta No está muy empapada Ni tampoco está falto de tinta Y la composición de agua Y pigmento Está bien homogénea Debido a que agitamos Más o menos Por el hace unos 4 o 5 minutos Entonces la tinta está ya El marcador está óptimo Para empezar a trabajar Entonces podemos Hacer un ensayo aquí Un pequeño ensayo Y vamos a colocar una frase Que se utiliza mucho Que es este trazo de aquí O vamos a utilizar El trazo más hueso Listo Vemos que el marcador está Óptimo para trabajar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!